Hay muy buenos manipuladores de la ficción, lo sé, pero hoy vamos a hablar de Ayano Kouji, The Classroom of the Elite. Bueno, Ayano Kouji es un personaje, un manipulador, que podemos ver que durante toda la obra tiene muy buenas habilidades en general, pero siempre intenta esconder esas habilidades, ¿que por qué? Pfff, pollo que fe. No, en realidad, de hecho esta es una de las partes más importantes, porque claro, no sé si habréis visto, pero hay un creador de contenido que hizo muchísimos vídeos, y bueno, uno donde ya recopilaba todos las 48 leyes del poder, y bueno, básicamente Ayano Kouji siempre se muestra como el más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, al mostrarte como el más débil, pues haces que el otro se vea más fuerte aunque no sea realidad, y así puedes manipularlo mucho mejor. Y además es que el pibe lo tiene todo controladísimo. Hasta el día de hoy hay dos temporadas, y en total pues tendrá como unos veintialgo episodios. Y si no recuerdo mal, este anime viene de sus novelas ligeras, ¿vale? Creo que también se han hecho mangas, pero eso vino después. Lo que está claro es que si os gusta así los típicos animes de... bueno, donde el prota pues es un manipulador y consigue todo lo que quiere básicamente, pues es que este anime es perfecto, Ayano Kouji se hizo muy viral sobre todo por el final de la primera temporada, que bueno, lo voy a ir contando, ¿vale? Porque, a ver, no sé si considerar lo spoiler, pero bueno, yo lo suelto aquí. Básicamente, porque bueno, esto tampoco es un secreto, ¿no? Obviamente no os lo esperáis, vaya. Que básicamente Ayano Kouji al final de la primera temporada revela que vea a todos sus compañeros y básicamente a todo el mundo como herramientas. Y bueno, esta escena ha dado para un montonazo de vídeos, sobre todo en TikTok, y es que es increíble. El diseño de personajes, me encanta la animación en la segunda temporada, pues se ve un poquito peor, pero bueno, tampoco, o sea, ¿qué más da? Pero cuando anime en la tercera y sobre todo en la cuarta temporada, creedme que es que va a ser increíble. Y nada, efectivamente, para mí Ayano Kouji es el mejor manipulador de la ficción. Os recomiendo muchísimo este anime, no creo que os vaya a aburrir. Y nada más, me despido por aquí, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, pagarle un buen like y suscribiros. Podéis ponerme por comentarios, lo de siempre, cualquier anime, videojuego, lo que queráis. Y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!